Estamos aquí, humillados ante ti, necesitamos agua, agua de vida. Estamos aquí, humillados ante ti, necesitamos agua, agua de vida. Jesús, estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí y te queremos sentir. Ver tu gloria aquí, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí y te imploramos a ti y te queremos sentir. Manda tu lluvia, manda tu lluvia y manda tu lluvia. Estamos aquí, humillados ante ti, necesitamos agua, agua de vida. Hija, Jesús, estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí y te queremos sentir. Ver tu gloria aquí, manda tu lluvia. Manda tu lluvia y manda tu lluvia. Estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí y te imploramos a ti y te queremos sentir. Manda tu lluvia, manda tu lluvia y manda tu lluvia. Estamos sedientos de ti, estamos sedientos de ti, estamos sedientos de ti. Y manda tu lluvia y te imploramos a ti y te imploramos a ti y te imploramos a ti y te imploramos a ti. Estamos sedientos de ti, manda tu lluvia y te imploramos a ti y te imploramos a ti. Estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí Y te queremos sentir, ver tu gloria aquí Manda tu lluvia, manda tu lluvia Estamos sedientos de ti, manda unción sobre mí Y te imploramos a ti, te queremos sentir Manda tu lluvia, manda tu lluvia Y manda tu lluvia Sedientos